¿Qué tal amigos? Una vez más con todos ustedes, el poder de la tarde. Precisamente seguimos en Navidad. Hoy es 27 de diciembre. Óigame, faltan cuatro días para que el año se vaya y venga el año nuevo. Una pregunta colectiva. Muchachos, ¿cómo le fue en Navidad a todos ustedes? No, no, señaló. ¿Cómo le fue? Bien. Pero ven acá, esto es un equipo que es aquí. Porque a veces la gente ve a uno en la pantalla, la imagen, y no saben que el hecho de que ustedes nos vean. Es precisamente el trabajo de un equipo, no menos de ocho personas, ¿eh? Para que sepáis, ¿eh? Entonces uno sale al aire, ustedes nos ven y somos el protagonista de la película. Señores, debo decirles que las Navidades pasaron tranquilas, como siempre. La Navidad es sumamente tranquila, con un ambiente atmosférico sumamente suave. Yo espero que todos ustedes la hayan pasado muy bien. De hecho, es una de las Navidades que menos accidentes han habido. Para no decir la única. Y además, el hecho acertado de esos fuegos artificiales que se prohibieron, una brega que dio eso, ningún accidente. Siempre había un muchacho que se embromó un dedo, que una casa se cogió fuego, que esto, que lo otro. Muchísimos accidentes con los fuegos artificiales. La pirotecnia, que es como se llama científicamente esto, es manejada por personas que son para ello, profesionales de lo mismo. Y se usan para eventos, ¿eh? Porque es algo que da una notoriedad y que todo el mundo disfruta. Pero gracias a Dios, en República Dominicana, al menos, se prohibió para estos días a personas comunes y vean ustedes los resultados. Cero herido, cero nada, mucho gozo. Y un día como hoy, vos sabéis que un gran escritor dominicano, de una trayectoria extraordinaria, novelista, ¿eh? Sobre todo, dicen que es el principal. Ya ustedes tienen que estar pensando quién es, ¿eh? Profesor, además. Además, terminó su obra Bolívar, un día como hoy, del año de 1966. 1960, perdón. 66 fue otro. ¿Eh? Ese escritor dominicano, Insigne, tanto aquí como en Puerto Rico, como en profesor, pero además, más talentoso político dominicano, el profesor Juan Bosch. Ya lo saben, un día como hoy, del año de 1960, Juan Bosch terminó su gran obra Bolívar. Tenemos un invitado de lujo hoy, una persona que conocí hace un tiempo, agrónomo, es de la clase, como tenía que ser para un día como hoy, político por demás, natural. Que va a tener intervención con todos nosotros, y espero que ustedes con sus llamadas le hagan las preguntas pertinentes del desarrollo agronómico y pecuario en este país en la actualidad. Pues es una de las personas que tiene la principalía. Pero además de todo ello, nuestro coproductor viene en camino para que tengamos un buen encuentro. Vamos a tratar también de las cosas, o sea, los rituales que se tienen para esperar el año nuevo. 2021 que se va, 2022 que llega, ¿cómo esperarlo en su casa? Ustedes también nos llamarán para ver cómo en sus pueblos, sus hogares, se espera el año nuevo. Eso es una costumbre mundial, ¿eh? Vamos a tratar sobre eso. Pero sobre todo, vamos a la pausa. Y cuando regresemos, el ingeniero Eulalio Ramírez a tratar sobre la agropecuaria de la República Dominicana. Ya volvemos.